Los hombres sufrimos más ataques cardíacos a los 65 que las mujeres a los 72 y la mayoría no saben cómo prevenirlos. Tú mismo igual tienes las arterias obstruidas y no lo sabes. Puede haber algún síntoma que estés ignorando. Quédate porque vas a descubrir cómo proteger tus arterias, cuáles son los mejores y peores alimentos para ellas. Quédate y conocerás una prueba que puedes hacerte en casa gratis para comprobar si tu circulación es buena. Y como bola extra te mostraré un trabajo científico que puede revolucionar el tratamiento de las arterias obstruidas sin cirugía ni stents. Conforme cumplimos años, y gracias a que los cumplimos, las paredes de las arterias se vuelven cada vez más rígidas y gruesas, lo que va a hacer más difícil que la sangre circule. Las placas en las arterias comienzan a acumularse de forma silenciosa. Cuando empiezas a notarlo puede ser ya tarde. Un ataque cardíaco o un derrame cerebral pueden cambiar tu vida. Lo más aterrador es que al principio no vas a notar nada. La aterosclerosis no es exclusiva de personas de edad avanzada. Un estudio en los Estados Unidos mostró que el 78% de los menores de 35 años fallecidos en accidente de tráfico ya tenían placas en las arterias. Y además, el 20% de ellos tenía una obstrucción mayor al 50%. Como ves, la aterosclerosis puede aparecer mucho antes de lo que imaginabas. Las placas más grandes no siempre son las más peligrosas, pues incluso las pequeñas pueden romperse y ser mortales. Cuando se forma, la placa está cubierta por una especie de pared. Imaginarlo como el plástico que envuelve la comida en el supermercado. Sin embargo, factores como la inflamación, el estrés o la falta de sueño pueden romper esa pared. Entonces, la grasa, el calcio y las sustancias inflamatorias que contiene pasarán a la sangre y activarán las plaquetas, las cuales pueden formar un coágulo que puede obstruir la arteria bloqueando el flujo de sangre. Esto puede causar un ataque cardíaco si se producen las arterias coronarias o un ictus si llega a los vasos del cerebro. Seguro que sabes de alguien que parecía estar súper sano, pero murió de un infarto fulminante. Pues en ocasiones las placas pequeñas no producen síntomas antes de romperse. Por eso, cuidar las arterias desde una edad temprana es tan importante. ¿Y cómo puede saber tu médico si tienes placa en las arterias? Pues algunas de las técnicas que utilizan son el Doppler para obstrucciones en las arterias que van hacia la cabeza o para detectar placa en la aorta o el score de calcio, que es la puntuación de calcio, que es una tomografía que mide el calcio en las arterias coronarias. Una puntuación de cero, aunque no asegura 100% la ausencia de placas, ya que las más blandas pueden no detectarse, sí que nos da un riesgo cardiovascular muy bajo. Como vemos en la tabla, según lo que salga en esta prueba, el médico puede mandar más pruebas. En casa puedes realizar una prueba sencilla llamada índice tobillo-brazo para evaluar el flujo sanguíneo y detectar problemas como placas o endurecimiento en las arterias, posibles señales de enfermedad arterial periférica. Pero antes de continuar, es importante que sepas que este programa tiene únicamente fines informativos y educativos. No reemplaza en ningún caso la consulta con un médico y no puedo ofrecerte asesoramiento personal sobre cualquier problema médico que padezcas. Veamos cómo hacer la prueba del índice tobillo-brazo en casa. Primero, mide la presión arterial en tu brazo derecho y anota el valor de la máxima, la sistólica. Segundo, acuéstate y mide la presión arterial máxima o sistólica en tu tobillo derecho y apunta al resultado. Tercero, repite los dos pasos anteriores pero en el lado izquierdo, o sea, brazo izquierdo y tobillo izquierdo. En cuarto lugar, calcula el índice dividiendo la presión más alta de las dos mediciones del tobillo entre la presión más alta de las dos mediciones del brazo. ¿Cómo interpretamos los resultados? Pues bien, si el valor de esa división está entre 1 y 1,4, pues hablamos de un flujo sanguíneo normal. Si el valor es menor de 0,9, esto indica una posible enfermedad arterial periférica. Y si el cociente es mayor a 1,4, entonces las arterias seguramente están endurecidas por calcificación. Si te ha salido un resultado fuera del rango normal, deberás sí o sí consultar con tu médico para que te haga pruebas más específicas. ¿Qué alimentos debes evitar para proteger tus arterias? Primero, los ultraprocesados como galletas, snacks, refrescos y comida precocinada, pues están llenas de conservantes, grasas malas y sal. En segundo lugar, azúcar y jarabe de maíz, presentes en zumos, refrescos y barritas energéticas que están llenitas de fructosa. En tercer lugar, grasas trans, grasas hidrogenadas o parcialmente hidrogenadas. Ya sabéis, margarinas, helados y comida rápida, pues aumentan el colesterol malo. En cuarto lugar, carbohidratos refinados, como pan blanco y pasta, ya que provocan inflamación y picos de insulina. En quinto lugar, frituras. Tentadoras, sí, pero muy perjudiciales para la salud arterial. ¿Qué alimentos incluir? En primer lugar, legumbres, como frijoles, que en España les llamamos alubias, lentejas y garbanzos. En segundo lugar, remolacha, que tiene nitratos, por lo que mejora la circulación. En tercer lugar, verduras de hoja verde, como espinacas y rúcula, que aportan antioxidantes. En cuarto lugar, semillas de chía y linaza, ricas en omega-3, que ayudan a reducir la inflamación. En quinto lugar, frutas, como aguacates, ricos en grasas saludables y frutos rojos, muy antioxidantes. En sexto lugar, frutos secos, como almendras y nueces, siempre en pequeñas cantidades. En séptimo lugar, pescado, como salmón, sardinas o caballa, por su alto contenido en omega-3. En octavo lugar, el aceite de oliva virgen extra, excelente para la salud cardiovascular. Y en noveno lugar, el chocolate negro, de al menos el 80% de cacao, pues mejora el flujo sanguíneo. Un descubrimiento revolucionario. Imagínate un futuro donde las arterias obstruidas por la placa ya no sea una sentencia para la salud cardiovascular. Los investigadores han desarrollado nanopartículas capaces de activar un proceso natural llamado eferocitosis, que limpia las arterias desde el interior, eliminando las placas que obstaculizan el flujo sanguíneo. Hasta ahora, esta técnica ha demostrado ser altamente efectiva en animales, con resultados que entusiasman a la comunidad científica. Pero lo más sorprendente es que estas nanopartículas parecen actuar como un detergente inteligente, atacando únicamente las células dañinas y dejando intactas las sanas, lo que las hace extremadamente precisas y seguras. Sin embargo, como ocurre con cualquier innovación de este calibre, aún queda camino por recorrer. Los investigadores están preparándose para llevar este tratamiento a ensayos clínicos en humanos. Un paso necesario para comprobar si esta promesa científica se traduce en una realidad médica. ¿Conocías el índice tobillo-brazo? ¿Te has hecho la prueba? ¿Cuál es tu resultado? Comparte tu experiencia con nosotros en la cajita de los comentarios. Y si lo haces con la frase índice tobillo-brazo, eso lo hará muy especial para mí, pues sabré que me apoyas y que te quedaste hasta el final. Si el programa te ha parecido interesante, pues estaría encantado de que demostrases tu apoyo con un me gusta, dejando un comentario o compartiendo el vídeo en tus redes sociales, incluyendo tus grupos de WhatsApp, tus grupos de Telegram o Facebook. Y con todo esto, a ver si conseguimos que el algoritmo enseñe el vídeo a más gente interesada en su salud cardiovascular. Y no te olvides, haz que cada día sea maravilloso e inolvidable para ti y para los que te rodean. Y aquí puedes ver un vídeo sobre un ingrediente más peligroso que el azúcar. Y aquí puedes suscribirte al canal. Los miércoles estoy en directo a las 7 y media de la tarde. No os lo perdáis. No os lo perdáis.